Lo hacemos con una chirigota de Cádiz, la Big Bang. Llevan letras de Ignacio Arlandis May y Manuel Joaquín de las Cuevas Macías y la música de Fernando Benítez Graviel y Juan Francisco Ortega Camacho bajo la dirección de Fernando Benítez Graviel. Señores, chirigota de Cádiz, la Big Bang. Alguien llega a Cádiz, huyendo del mar, saliendo del muelle entra en nuestro bar. Virgen es de barro, vino y humedad, cuando llega la noche toca la Big Bang. Se sentó en la barra, comenzó a fumar, pide compañía, la invito a champán. Girando a la banda, empezó a gritar. ¿Qué te has tocido y no te haces un barrabiado? Otra vez, otra vez. Llevaría a Cádiz con el carnaval, no ganaba un duro con esto del día. Todo lo que tocamos, no sirvió de nada. Y aquí de Chintigonta llega la Big Bang. Y estoy tan enamorado, y son las cosas que pasan, que no te podía cantar si no estaba mi mulata. Y aunque no sepa bailar, es la que lleva la banda, la que lleva todo el compás, la que se lleva la para. ¡Ay, Cármela, 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 me quedo aquí! ¡Ay, Cármela, Cármela! Aunque cierren los gallegos, aunque vuelva a Villanegos, aunque gane un año al lado, y me salgan arboranas. Aunque me llamen los gallegos, aunque pillen los gallegos, aunque sea un grano en el culo de la conciencia de aburro. Aunque sale con la oscura, y no se me ponga dura, aunque se casen las mojas, y me van como una espoja. Aunque al lado, cierre a la vida, y muevan la vio de arriba, carnavalas a las cinco, en el culo de la... ¡Ay, Cármela, 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 me quedo aquí! ¡Ay, Cármela, Cármela! Aunque cierren castilleros, y se lo ganan el dinero, miran arriba abajo, que ese punto... ¡Cármela, Cármela, Cármela! ¡Ay, Cármela, Cármela, Cármela! ¡Ay, Cármela! de Dios en mis reyes, en nacer, caminar, no hay bandera, no son razas, ni crejos, ni leyes, yo no sé por qué levantan fronteras, los que tanto reniegan de las independencias de cada cual eliga y su tierra, pero tenemos que escuchar gobernadores tan cadernos, que dicen que vale un millón, la tumba de unos cuantos negros, de unos cuantos negros, como si vinieran aquí, huyendo de un país, tan solo pa' que lo enterremos, que solo vienen a vivir, de lo que es sobre aquí, lo van buscando cementerio, Andaluc, Andaluc, el que vago por media Europa, ahora no, eres tú, la casa pa' el trabajo y ropa, no quisiste escuchar a los que estaban suplicando, y la revolución del hambre pronto llegará, y esta vez eres de otro bando. Si se siente un hombre del pueblo, y se está tratando el protocolo, más allá, tenga más de respeto, ay, guancarlo, no somos tan bobos. El dinero de mi gente, mi gente, 700 millones en un nuevo castillo, para que viva bien su chiquillo. La sociedad, sociedad, no necesita rey ni reina, para que aún aprendí de dictador de demorreña, deja ya de ocupar el sitio que te dio paquito, ninguna democracia necesita un gran volvón, libertad, pero sin requisitos. La sociedad es una buena razón. Gracias. El pueblo americano resume de solidario Y atendaba los misiles con bocata a diario Como allí no comen cerdo, de lo que algunos se alegran Pues tienen también prohibido, los hijos de pata negra Cuando respondió Bin Laden, dijo que no le importaba Que le tiraran misiles, pero tuvo que aclamar No tirarme bocadillo de amor, que me puedo moquear Mira la vida por aquí, por ahí, me digan ya la vi por allí Y si lo entienden a la negra, pa' ti ¡Vamos! Critican el contenido de alguna de nuestras letras Le resultan muy lazifas a unos pocos de pureza Se sienten muy ofendidos, ya que son cosas normales Pues con los cumples terminan, nombrando los genitales Dicen que el mismo diablo, me escribe nuestra letrilla Si le da la vuelta al disco, se escuchan mil pararollas Y si le da la lula vuelta, después de ver a la negra, la polla Mira la vida por aquí, por ahí, me digan ya la vi por allí Y si lo entienden a la negra, pa' ti ¡Vamos! 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 ¡Vamos!